¡Vamos! 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 La prometo del día buzón Y cantando por casa en mi interior La prometo del día buzón La prometo del día buzón La prometo del día buzón De mi cariño, de seguro, de rico, de rico La prometo del día buzón 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 ¡Ay, mi cigarito! ¡No eres mi guía! ¡Sólo que a ti yo amo! ¡Sí!